Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo vídeo de gameplay, ya sabéis, Train 5, que lo estamos jugando en el canal en la serie que llevamos en marcha actualmente. Hoy, segundo capítulo. Bueno, nos quedamos en este nivel, los jardines de la Academia Astral, así que vamos a entrar. Venga, y funcionando. Venir a la Academia Astral siempre es como volver a casa. Ya te digo, aquí es donde comenzamos nuestras aventuras juntos. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Claro, ¿cómo iba a olvidar aquella vez que me abdujo un artefacto con vida propia? Veo que ha habido todo tipo de emocionantes avances por aquí. Me pregunto qué hará esto. Vete a saber. Lo que sí sé es que brilla mucho. Recojamos esas medallas de la tal Lady Sunny para que pueda seguir trabajando en mi proyecto. Muy bien, pues ya tenemos el control, en este caso, de la Madibus, aunque ya sabéis que llevamos a los tres héroes, ¿vale? Bueno. Vamos a continuar un poquito con la Madibus. Vale, cambiar el personaje de uno y el segundo, vale. Eh... aquí necesitamos a Zoya. Vale. Eh... 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 ¿y para llegar allí con un salto llego? No. Tiene que ser de rebote, ¿no? Vale. Lo balanceamos. Bien. Esto hay que utilizar a Pontius. Ah, la plataforma de rebote está abajo. Vale, vale. Vamos a probar a ver si... No, tiene que ser Pontius. El pisotón es exclusivo de él. Ahí. Vale. Perfecto. Bien. Nada, por aquí. Sigamos. Vale. 137. Ya vamos. Zoya. Eh... 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 a ver, puedes colgarte ahí, ¿no? Pero, ¿y si ahora pongo a este? No, no rebota, lógicamente. Vale, cambiamos... espera. Cambiamos a Amadeus, cortamos la cuerda y... o sea, Pontius, cortamos la cuerda y vamos a probar a ver si... para llegar aquí. Espérate. ¿Puedo disparar directamente, no? A ver, se te quita. Vale. Nada. ¿Para coger eso? Pues... pues, 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 pues... Vale, mira, vamos a hacer una cosa. Cogemos esto. A ver. Vale. Eh... adeus. Vamos... pon la caja... a ver... Pero es ahí mismo, ¿vale? Saltamos. ¿Tú te puedes quedar la cuerda? Sí. Vale. Bien. Perfecto. Vale. Venga, sigue. Tú mismo. Bien. Vale. Ahí veo que... vas a tener que poner un pesito, por ejemplo. Ahí. Vale. Perfecto. Saltamos, saltamos, saltamos. Vale. Bien. Y ahí te dejas caer. Perfectísimo. Dispara cristal o golpearlo para activarlo. Pues... a ver. Ah, va. No baja la plataforma. Vale. Pero ¿y por aquí hay algo? Sí. Es que hay que mirar muy bien, ¿eh? Si no, siempre se nos pasan cosas por aquí. Vale. Eh... ahora tengo que utilizar sí o sí a Zoya. Venga, para arriba. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Leer. Por más que huyáis, no os libraréis de los exámenes. Si no volvéis pronto, os expulsaré a todos de forma indefinida. ¿Vera qué chula cómo se mueve la... la escoba a los libros? No os han vuelto a esfumarse. Tal vez anden buscando pergaminos de hechizos. Vale. Ahí no puedo darle así. ¿Y así? Tampoco. Vale. Ahí hay algo. Ahí es como una gema. No sé si se puede disparar. No. Vale. Eh... ahí lo que tengo que hacer. Con Namadeus invocamos una... una cajita. Ahí. Eh... no. Espérate. A ver. Eh... a ver. No. Eso, mejor. Ahí está. Vale. Vale. Perfecto. Adentro. Bien. Punto de control. Vale. Vaya, vaya, vaya. Fijaos los pasteles. Madre mía. Vale. Cogemos este. Ah, no. Mira. Que es que debajo de los pasteles hay cosas, eh. Es otra cosa. No hay invitados. Hmm. Al menos si hay pastel. Vale. Déjate caer. Y ya está eso. A ver. ¿Puedes subir ahí? Sí. De forma un poco rara, pero bueno. Hemos subido. Eh... déjate caer. A ver. Espérate. Aquí lo que veo que a ver es meterle un golpe, ¿no? O con la carga de... eso es. Ahí. Ya lo tengo. Vale. Eso ya. Ya se encarga. Ahí está. Ya tenemos hecho nuestro puente. Eh... lo que pasa que... también puedo hacer... a ver si puedo conectar más de un puente. Cuidado. Se nos buguea. No. No. A ver. No. No me deja hacer... es lo que quería ver. Sí. Me deja hacer más de un puente. Vale. Eso lo dejamos aquí. Cambiamos a... a esto. Vale. Vale. Estamos arriba. ¿Tú puedes caminar por la cuerda también? Sí. Vale. Cogemos estas dos, que era lo principal. Vale. Y le metemos un sacazo adentro. Vale. A ver la tarta. Fuera. Vale. Esto... ¿Le puedo meter un viaje así? No. ¿Y con la carga? Ah, mira. Con la carga. Vale. Con la carga parece que sube, eh. Vale. Vale. Espérate. Espérate. No me complico. Y... con una cajita de estas. ¿No? A ver. A ver. A ver. Mira. Más fácil. Vale. Lo que pasa es que, claro, he colocado la caja dos neos de vía. Ahí. Vale. 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 Espérate. A ver si Zoya... Se la ve un poco más hábil. Esto tiene que ser... Aquí no está amigo. A ver. Antes... Antes podía si ahora no. Fuera. A ver. A ver. Ahí. Eso es lo que yo quería. Ahí va. Ahí va. No llegas. Bueno. Vamos a ver. Eh... A ver. Esa caja... Bueno, esa caja... Bueno, esa caja... Bueno, esa caja... Bueno, que la dejamos yo. Yo lo que quiero... Es colocar... A ver. Espérate. Es que no se mueve. Se ha llenado. No. A ver. A ver. A ver. Vamos a ver. Si la puedo colocar... A ver. Que estoy liando una que no veas. A ver así. Es que esto... A ver el guerrero. Nada, ¿no? Vale. Eh... ¿Puedes romperlo? No. Coloca. Gira. Gira. Vale. Espérate. A ver ahí. Perfecto. Vale. Pero yo ahora como subo. Jejeje. Ahí es la historia. A ver. Esto no me ha solucionado absolutamente nada. A ver ahí. Nada. Un desastre. No, no, no. Esto. A ver. A ver ahí. A ver, a ver. Leche. Nada. Vamos a hacerlo del guerrero. Que nos suba con... A ver. Que antes no subía y ahora no. Coño, si me estoy complicando de qué manera. El loro, eh. Si le meto un flechazo. Claro. Claro. Eso gira. Joder. Qué forma de complicarme una vida, eh. Vale. Tú te agarras ahí. No, no. Vale. Necesitamos aquí. Ahora sí que necesito que Amadeus haga un puente como bien manda. Ahí. No. Bien hecho. Un puente bien hecho. Ahí. Venga. Tú mismo. Ahí. Vale. Vale. Eh. Vamos a ver. ¿Puedes colocar eso ahí? ¿Pesa? Vale. Eh. Ponle más peso. A ver qué pasa. Se mantiene, eh. Increíble. Vale. No nos importa eso de momento. ¿Qué pone? Zoya puede atar la cuerda a los objetos de Amadeus. Vale. 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 Eh. Vale. Eh. Vale. Eh. Ya está la cuerda. Muy bien, pero... Amadeus tiene que traerse esto para acá. Para que caiga agua. a ver. A ver. Ahí. ¡Uh! Eso me ha rara hecho. Lo que pasa que... Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale. Ahora. Y ahora con el escudo de aquí, el colega, le damos vueltas a eso eso es vale, creo que hasta ahora no somos los humanos cristal los puntos de guarda superiores competen en la experiencia acumulada en puntos de habilidad, para gastar puntos de habilidad puedes abrir el árbol de habilidades en cualquier momento vale, árbol de habilidades colecciones, personalización, árbol de habilidades cada héroe tiene sus posibilidades y mejoras, cambio de héroe con L1, R1, continuar, vale vale esto se desbloquea a medida que avancemos, muy bien la mejor habilidad de los héroes se compra con puntos de habilidad muy bien, las mejor habilidades solo se pueden comprar después de desbloquearlas en el juego, perfecto vale, una de las mejoras con X, vale tengo, a ver donde vienen los puntos será eso que pone 6 no me imagino, esta cuesta 2, vamos a ver primero esta, que es con Amadeus caída al habitante, Amadeus ya puede hacer que los objetos flotantes caigan de golpe es especial para aplastar enemigos uff, no se yo a ver levitación de enemigos ese si puede estar bien pero cuesta 3 cuidado, que cuesta 3 caja explosiva en lugar de simplemente romperse las cajas que hagas aparecer explotarán cuando las destruyen un enemigo anda, mira tablón de granizo cuando me doy sus AR3 para hacer desaparecer uno de sus tablones este genera una granizada que hace daño a enemigos bueno, no lo veo vale salto de ráfaga de viento ráfaga de viento este vale para para empujar objetos sueltos no me convence vamos a ver Zoya que tiene por aquí sobre tensión Zoya puede disparar varias flechas a la vez y aguanta un poco más con el arco tensado esa si puede estar bien vale voltereta Zoya da una rápida voltereta hacia delante para esquivar tanto enemigos como aliados no está mal al soltarse de una cuerda Zoya debe haber uno catar enemigos sobre el que caiga vale bomba pegajosa colócala en cualquier superficie en el extremo de una cuerda y detónala para tu vida y infligirle a los enemigos muy eficiente pues la voy a comprar de hecho me gusta vale y ahora va a ver Pontius que tiene por aquí martillo ahora Pontius se guarda otra vez más la manga un martillo vale la onda expansiva que genera el martillo ah pues mira eso no está mal escudo para el radio ese no lo veo muy allá escudo deslizante ah mira escudo deslizante esta si está bien vale y me queda un punto que no hay ninguna de un punto de hecho 5, 2 nada pues de momento así lo vamos héroes de trine bienvenidos soy Lady Sunshine Crownsdale la organizadora de este festejo un placer Lady Sunshine Lady Sunny para los amigos lo cual los incluye naturalmente no deberíamos esperar a los invitados desde luego en primer lugar permaneced en el centro para que os podamos hacer un retrato conmemorativo vale pan comido dadme un momento me apartaré como menuda virvia de fiesta ahora quedaos quietos será muy rápido y completamente indoloro vale y eso que va a hacer vamos a cambiar el rayo para allá a ver vale no sé si he hecho algo ahí pero la cuerda fijaos se ha quedado medio uveada vale puedo meter un flechazo ahí vale vale ¿sabes lo que hay que hacer aquí? vale con Amadeus sacamos una caja y la dejamos ahí cambiamos a Zoya los experimentos no me llevaron tanto tiempo ahí claro y ahora tengo mi paro ¿será que no son como los demás son? ahí está los poderes del artefacto son diferentes y ahora imagino que esto se podrá hacer al revés ¿no? lo único que otra vez Zoya corta cuerda no tú no tienes que ser no eso es y la atamos aquí eso es y le metamos otro flechazo al otro motor o la parte del motor de esto que no sé muy bien vale venga aquí fuera bien vale cuidado que le tenemos tocado vale cambiamos Zoya ¿qué tenemos que hacer con eso? cambiar a Amadeus ahí bien, bien o sea Amadeus a Pontius con el confundo vale cogemos esto para no dejarnos nada ahí pegamos un salto vale y hay que traer agua hasta aquí ¿de dónde? ¿de dónde que traer el agua? mira, mira que me deja una botellita aquí que no me haya fijado a ver cuidado ¡ay! que me ha caído vale vale ahí puedo saltar encima vale ahí puedo meterle una flecha a esa no no se rompe no no es tan fácil no vale necesito la plataforma vale otra vez Pontius no salta deja eso ahí Pontius necesito la plataforma no te preocupes que esto se encarga Amadeus planta una cajita aquí a ver ahí perfecto salmemos a Pontius a ver si ahora llega el agua no, pero es que no va a llegar allí ni loco vale y de aquí ¿qué puedo hacer yo? romper eso amigo Lucas ahora sí vale espérate a ver que parece que sí que sí que sí que sí que sí cae ahí ahí venga quieto salta ahí muy bien eh eh ¿y ahora qué? ¿ahora tengo que hacer así? mierda digo llegó con un salto vale eh no esto se va a encargar Amadeus que va a colocar una cajita ahí y tú otra vez saltamos saltamos ahí está vale vale estoy haciendo una una embestida de esas vale no veo nada más ¿no? un momento a lo mejor ahí va que me he pinchado un pelín a ver a lo mejor no a ver a ver a ver a ver no la puedo colocar es que solo tengo de momento solo tengo una así no hago nada vale así que lo que voy a hacer es colocarla a ver ahí y así no me debería pinchar a ver qué pasa bien ya no me pincho vale pero tengo que volver ahí arriba vale esto mejor lo hacemos esto vale no llegas tío vale mira vamos a hacer una cosa vamos a colocar eso ahí vamos a hacer espérate que creo que lo podemos hacer de otra manera coge la caja eso es ahí bien vamos por aquí vale lo que hemos que tal para vamos que te doy a ver si ya lo sé que pueden atar los objetos vale a ver no me despistas que esto hay que sacarlo así en este juego se saca así a ver yo voy a hacer ahí la leche quiero dejar esa ahí bien y ahora tú muévete a ver a ver ahí no ahí condena es que el problema es que da mucha inclinación cuando no quiero que dé tanta inclinación no te vayas para este lado sinvergüenza vete para el otro que es mira no me voy a complicar más fácil ahí estamos no no te caigas hombre esa se puede quedar pegada ahí ¿no? ya estarás menos así lo que pasa que tal o menos así espérate que ya lo he pillado a ver suelta bájate de ahí a mi Dios tráete esta ahí vale eso eso a ver que se ha quedado ahí me voy a enganchar vale vale ahora vale 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 me digas que no llegó aún así claro es que no llegó porque no le he dado ahí salta eso no sin clavarte ahí está bueno de forma un poco chapucera pero lo hemos hecho fuera vale que te impide a ti caer esa rama de ahí abajo no bueno cae ahora y ahí abajo hay algo hay algo más aquí abajo si este cofre menú de temporada de la rosa roja una nueva curiosidad a ver en el menú corrección horneado y mantequilla batida vale es un correcionable sopa de repollo pudim de rosas y almendras garrafiñamos no se reembolsan platos con pelo de perro el menú de temporada de la rosa roja no me digas que no puedo cogerlo el cacho de botellón ese a lo mejor más adelante desbloqueo alguna habilidad que sí me lo permita no no vale espérate eso es lo que tengo que hacer con este vamos a hacer eso para que pase por arriba bien vale no me acordaba que había pinchos ahí bueno me ha colocado mejor incluso eso es aquí hay que hacer ¿qué hay que hacer aquí? no sé yo si con una no no sé ni dónde he caído muy bien vale ahí lo que puedo hacer es con Amadeus invocar una caja colocarla ahí y a ver si Zoya a ver o así me vale también espérate eso es pasa por ahí bien perfecto a ver ¿qué tenemos ahí? balancea un poquito vale eh ahí puedo agarrarme guapo a ver esta guardia buen intento vale con que ahora esos tipos metálicos se encargan de hacer cumplir la ley bueno se agarran chatarra cuando lleguemos al fondo de este asunto vale y ahí impulsamos bien perfecto vale eh a ver a ver a ver bien aquí es mejor Pontius devuelve devuelve los esos los retis venga balanceate un poquito vale lo tenemos vale eso hay que hacerlo subir ¿me puedo dejar caer por aquí? no eso es donde estaba ya antes no a ver ¿puedes tú dejar caer eso ahí? ¿no suficiente peso? no vale a ver vamos a meter más peso a ver si esto baja no baja ¿no? no 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 lo que pasa que mira voy a hacer una cosa eso bloquea los impactos ¿no? vale ya no nos molesta a ver si la dejo caer con altura ¿qué pasa? si cae en una plataforma no hace nada vale y por ahí arriba vale ya cambiamos esos ahí arriba hay algo ¿cómo demonios muevo esta plataforma? a ver es que lo único que se me ocurre es con el guerrero hacer el pisotón vamos a ver no eso así no se mueve eso así no es coloca eso en el momento ahí vale a ver eso se tiene que poder abrir de alguna manera cuidado a ver mira voy a probar una cosa no joder a ver salta por aquí ahora ya no molestes ya lo que me sacará bueno para saltar puedo tirar por aquí vale yo lo que quiero ver es voy a establecer ahí ah que es ahí el peso vale vale ya lo he pillado es esto lo que impide que chulo estará como mola este juego cada vez a traje de vez en cuando para a ver espérate que se supone que ahí llegaría si no me doy no tengo que darle un poquito más hay que coger todos los globos si no dime tú la gracia ahí está vale no te ataques no te me ataques tú mismo venga loco en la caja ahí venga que zoe ya que es más ágil tira mierda vale estoy viendo que ya hay unas maderas que creo que se puede disparar a ver vale ¿puedo disparar ahí? no mira ya no se puede vale ahora eso baja vale pero tengo que volver a disparar para que me lleve para atrás bien déjate caer vale contigo ahí hay que colocar algo para que haga de puente ¿se cae? sí 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 a ver una caja una caja es mejor sí una caja se mantiene mejor vale la historia es con zoja cuadrado cuadrado eso es venga bien chavales vamos a ir a ver ahí no me he dejado nada fuera vale ahí espera que viene más gente a usar eh no no te cambies no eso es anda mira la flecha le dan las flechas que tira el otro también le dan a este a ver vamos a hacer que revuquen venga disparame una flecha tiene que ser menos a ver ahí toma venga tira otra hostia me ha roto el escudo macho tarda un poco en regenerarse ¿no? vale venga bien tengo el escudo otra vez venga te estás tiritando ya vale fuera venga coloca el tablón ahí y avanzamos no no sé qué ha hecho muy bien ahí vuelve atrás vale esto hay que hacerlo con el guerrero ahí está bien y ahora déjate caer a ver qué tenemos aquí uff vale a ver el de arriba no me preocupa me preocupa más el de abajo a ver qué puntería tenemos no esto va a ser más complicado chavales porque tampoco le puedo poner una caja ¿me puedo dejar caer aquí? no no me puedo dejar caer porque me he caído mierda tengo que golpear a eso ¿vale? está claro a ver ¿qué puedes hacer tú aquí como un tablón? ¿ahí? no se cae a ver no 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 ahí tampoco hacemos nada a ver a ver a ver a ver cómo hacemos esto chavales vamos a meterlo por aquí así no se fija vale sí pero ¿qué hago con eso? es ahí la cuestión es que lo suyo sería poner una caja ahí abajo aquí hay que poner una caja los pinchos anda aquí hay algo espérate un momento que creo que encontramos ahí está aquí hay algo secreto anda vas a encontrar una carta nueva vale es otro coleccionable ¿no? Dios mamá y papá nuestra clase se va de excursión nos vamos a ir de viaje mágico a las nubes con la señorita Silver Veil y el señor Giredog viajaremos por el aire en un increíble carruaje azul de metal que funciona con vapor y no lo tiran caballos volveré a escribir atentamente y tal Cornelius cuando era a lupa nunca fui de excursión no no solo te secuestro un candelabro mágico que te dio poderes nada ¿no? bueno pues esto lo hacemos así y vamos a poner una cajita aquí a ver aparte te trufo mamadeus eso es vale y ahora con Zoya mostramos esto para acá y lo dejamos ahí vaya se lo lleva y todo por si que tiene fuerza el resorte de las narices tío vale esto no esto tiene que ser ella deja cortarlo a ver si hay que darle a mojar a la cadena a ver no a la botella no hay que darle un pelín hay que tener mucha precisión aquí joder es que no tiene tanta precisión el mando ¿eh? a ver no eso hay que hacerlo de otra manera vale si pongo con Amadeus la caja aquí vale no, no, no pero no quiero que te traigas la esa es que no hay manera a ver espérate sí podemos hacer una cosa me voy a colocar aquí yo y me voy a llevar eso ahí eso ahí está perfecto muy bien vale y ahora la movida en la que estoy metido a ver cómo salgo de aquí vamos a ver que de ahí como disparo ajá perfecto cuidado cuidado porque ahora el bono de Amadeus tiene que invocar una caja para que se quede para que se quede cabez cabez no a ver tú cabez tampoco no hay que moverla un poquito a ver ahí hay que pegarla pero a ver ahí por el huequecito cuidado cuidado bien venga vale ese agua va a haber que hacer algo con él seguro vamos claro hay que traerselo para acá vale pon una caja aquí para que no moleste ahí así es que no hago nada tiene que ser en todo caso así y aquí lo que habría que hacer es poner no una caja un tablón cambiamos a ver mejor lo que pasa que tengo que estar al loro claro porque eso me va a dar un golpetazo venga vamos a hacerlo ahí 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 lo estamos haciendo bien 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 perfecto vale muy bien chicos por ahora bien la cosa a ver esto se rompe no que bonito es un juego precioso no me puedo creer que vayan a cambiar a los caballeros de bien por esos cacharros destrozarlos es mucho más divertido que disparar a tus amigos bondios señora willemina qué alivio verla tiene que acudir al gran consejo e informar de que Lady Sunny Crownstail está fuera de control puede que les haya hecho daño a sus amigos magos no no está ya no existe y ahora la gran maga ha perdido la cabeza pero qué casualidad la gran maga vale tengo dos puntos para alguna habilidad me voy a esperar de momento vale déjate caer y vuelvo a subir ahí está vale puedo saltar no no, no puedo saltar vale ahí cambiamos a ver si tú con las flechas haces algo no, a esta le falta potencia las flechas vamos vamos a ver si Amadeus nos puede poner un tabloncito ahí para evitar los líos no yo creo que va a ser mejor en la cajita eso vale y ahora ya con puntius lo tenemos ya saltamos agua necesitamos agua aquí a ver eh, eh, eh y ese bicho esto es mejor usar el guerrero ahí subimos le devolvemos bien vale el agua tiene que ir para allá un pelín más un pelín más a ver vale no pasa nada podemos poner aquí a ver un cajón con Amadeus y ahora ya con Zoya vale vale, bueno no pasa nada con el guerrero terminamos de meterle el agua a ver vale perfecto le damos por aquí más agua por aquí también pues a la inversa vale no hay para atar a ningún lado no vale pues no pasa nada cambiamos a Amadeus le hago una caja que la coloque ahí y ya Zoya se encarga de dejarla ahí perfecto a ver venga llega llega el agua llega perfecto para la cabeza vale a ver esto a ver según cae golea muy bien vamos a poner con Amadeus peso ahí espérate déjate caer vale vale a ver a ver estamos liando aquí una ahí debería llegar eso es y aquí llego de sobra vale vale pues íbamos tiene que sacar Amadeus la cosa así que venga colocamos ahí esto y yo creo que a lo mejor ahí a ver hay que empujar un poco o incluso espérate puedo hacer a ver ahí vale otra vez lo de los rebotes le vamos a meter a esta raíz que hay aquí vale vale vamos a lanzar no pensé que podíamos avanzar no no podemos vale eeeh eeeh a ver ahí ahí parece que seguro bueno no yo quiero eso es eso es eso es lo que quería vale ahí puede subir lo que pasa es que a ver como cojo esa claro tan sencillo como así mierda vale cogemos esa y ahora hay que pasar rápido esto zoya que más ágil pero agárrate condena y de ahí me doy un flechazo ahí está que venga esa para allá vale otro flechazo para que vuelva ¿no? venga vuelve vale aquí nuestro amigo Pontius perfecto vale eeeh ¿y ahora qué? ¿ahora qué? a ver balanceate un poquito bien cogidas y y vale lo que pasa es que a ver eeeh no sí Amadeus Amadeus coloca a ver ahí bien no sé se cae se mantiene bien venga perfecto vale ¿y ahora qué? por ahora creo que vamos más o menos bien a ver vale cuidado que está nuestro amigo ahí el bicho ese que nos va a escupir a ver venga vale como fuera vale pim pam pum dos por uno ahí abajo hay un secreto chicos he visto un resplandor extraño no ahí hay algo me ha parecido ver algo vale hemos pasado pero ahí arriba hay algo a ver ¿cómo podemos hacer esto? mira que tú que eres la más ágil ahí va casi llego bien perfecto perfecto buenas señor o señora pero qué pasa qué qué es eso una zanahoria como sacó yo la zanahoria de ahí está como atascada no sale no se ve tú puedes hacer algo traerte la zanahoria a ver no nos deja pasar no y de zanahoria sí ahora nos vemos en el pocos pines este ser mágico también puede devorar zanahorias sin embargo sus parientes más pequeños sólo se alimentan de insectos ah ya gracias y el viaje mágico un cuidado que se pone con la espuma para ya vale a ver a ver a ver a ver cuidado que ella sola se ha colocado a ver vale necesito una caja y no sé si voy a ganar un salto no si te pongo una caja aquí pasa algo si salto encima del puerto cuidado cuidado que esto pincha vale tengo que subir ahí arriba chicos si como lo hago bueno saltar puedo vale está claro si coloco la caja y pues encima parece que sí 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 tiene no esto necesito a no salgo por dios ahí hay casi 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 vale esto tiene que ser amadeus lo que le tiro la caja al otro como somos que no es que ahí atando de un lado a otro no voy a hacer nada necesito que tenga inclinación esto se tiene que encargar el propio amadeus vale pero tiene que ser esta que se apoye ahí a ver esperate un momento colocamos esa ahí vale y ahora esta a modo de puente a ver ahí a ver un pelín ahhh se me fue a ver no sé tengo que empujarlo un poquito a ver ahí ahí vale ahora ehhh a ver a ver ahí vale creo que ahí puedo llegar ya con pontius con la carga bien perfecto fuera vale ahí tenemos 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 que tenemos ehhh no no tenemos nada a ver y de dónde sale el agua puede disparar ahí ahí pasa algo si le doy no vale ehhh venga coloco una cajita de las tuyas ahí si salto encima que pase bien no vale perfecto ahí no le puedo dar a ver a ver a ver que me parece eso debería soltar agua pienso yo debería soltar agua sí porque aquí no hay manera a ver veamos si pongo peso ahí lo atraviesa ah no hay hay vale hay que poner peso y ahora ya con nuestro amigo espérate a ver espérate a ver a ver vale es que tiene que caer a veo que tiene que caer a ver tienen que estar las tres vale así no voy a conseguir nada así no voy a conseguir nada espérate un momento hay que mover ehhh a ver vale ahí está dando las dos correcto pues a la tuya a la de abajo ya está ¿no? eso perfecto vamos bien chicos vamos bien unas ruinas caballeros protegedme de esos rufianes bueno ven aquí el quito de marallería vale fuera estos dos están atacando también de los de los que van por arriba a ver vamos a encargarnos primero de éste como ponen eh uff venga al madridito dron ese me lo tengo que cargar ya venga dispárame a lo mejor ya puedo pegarle unos flechazos fuera fuera otro venga 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 bien a hacer puñetas préndete Lady Sunny quedas arrestada estimados héroes entiendo que estéis confusos pero calmaos por favor el gran consejo el gran consejo ha decretado que nuestro gobierno debe confiscar vuestros poderes heroicos la máquina en la que habéis entrado debía despojaros de los poderes del artefacto del alma los poderes que os unen a todos vosotros y que os permiten soportar cualquier adversidad los poderes que robasteis de la academia astral no como no entonces afirmáis que ninguno os colasteis en las cámaras de la academia sin permiso Trine era una persona y nos eligió para que heredáramos sus poderes pero como podemos saber que eso no es una mentira de una maestra ladrona y sus cómplices señora todo esto es un error somos los héroes de Trine solo hacemos cosas buenas seguro ha llegado a mis oídos vemos que alguien usó su fama para conseguir alojamiento gratis y otra lleva a sus espaldas una larga e infame carrera en el latrocinio no obstante puesto que Pontius sí que usa sus poderes para hacer el bien estoy dispuesta a ser compasiva si os presentáis ante el gran consejo para someteros a juicio veremos que se puede hacer a un consternados por las palabras de Lady Sunshine Cronsdale los tres héroes emprendieron el largo camino de vuelta a la ciudad debían dirigirse al castillo real donde podrían presentar sus argumentos ante el gran consejo los poderes místicos de Trine pertenecían a nuestros tres queridos héroes de aquello no cabía ninguna duda pues muy bien amigos hasta aquí el capítulo de hoy espero que os haya gustado muy entretenido el juego muy en la línea de los Trine antiguos lo poco que hemos jugado bueno ya iremos replicando nuevas habilidades y demás a ver que vemos por ahí por mi parte nada más mandaros un saludo y ya sabéis nos vemos en el siguiente capítulo cuidaros mucho